Al menos el 70% de quienes pensaban viajar a Guatemala a través de operadoras de turismo han cancelado sus viajes debido a los bloqueos. La situación golpea directamente a este rubro en El Salvador, causando pérdidas económicas. Bueno, el 100% que iban para Guatemala, pues el 70% pues retiró su reserva. Los clientes tienen un día en especial y dicen, bueno, este fin de semana lo voy a disponer para poder disfrutar, para poder relajarme, para ir a conocer. Las personas comprensivas que sí pueden como esperar un poquito el tema de la reserva y el otro lado es como devuelvan mi dinero ya, ¿verdad? Entonces al final es una afectación directa la que se tiene. En algunas empresas el 90% de sus servicios de turismo están enfocados hacia Guatemala, pero al ver la situación que está enfrentando este país ya están considerando otras opciones. Sí, de hecho, más que todo buscar otras opciones, ¿verdad? No tanto aquí en Nacional, en nuestro caso, pues visitar un poco Honduras, abrirnos un poquito a Parabagos, ya sea Honduras, Nicaragua. Pero la mayoría de nuestros clientes nos buscan por nuestro fuerte, que es Guatemala. Cambiar nuestro portafolio de productos, ¿verdad? Porque hemos hecho el esfuerzo de ser una empresa legalizada, autorizados por turismo, entonces no podemos dejar todo nuestro esfuerzo botado, ¿verdad? Sino que nos tocaría ampliar el portafolio. La situación ya supera las dos semanas y de momento han incrementado más sus costos para mantener a los clientes, personal y proveedores del vecino país. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Araniva.